Ah, el peinado está increíble, sí, 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 te quedó súper, súper bonito, me encanta. El maquillaje también está hermoso, me encanta. Sí, te quedó increíble todo, la verdad. Solamente me voy a poner un poquito de labial. Sí, lo que pasa es que me gusta como que colores más vivos, ¿sabes? Me voy a poner poquito nada más para darle un poco de color a mis labios. Sí, me encanta, es que si no me siento como que muy pálida, ¿sabes? Yo creo que también me voy a poner un poquito más en la ceja, un poquito nada más. Cualquier cosita, ni se va a notar la diferencia. Ay, sí, 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 me es súper encantada, ya se ve como que más vivo el maquillaje. Ahora voy a hacer esta ceja. Solamente la voy a marcar un poquito para que se vea como que más oscura. Ay, sí, sí, sí. Sí, me encantan las cejas, quedaron increíbles. No creas que no me gustó tu maquillaje, eh. Es solo que a mí me gusta que se vea como que con más color. Lo que me voy a hacer es el delineado un poquito más grueso. Sí, 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 cualquier cosita, ni se va a notar la diferencia. Ah, sí, 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 sí. Ay, sí, sí, sí. Me encantó el maquillaje. Te quedó increíble. Te voy a recomendar con todas mis amigas.